actualmente las empresas más importantes demandan un nuevo perfil que domine el uso de indicadores logísticos a través de la metodología data driving utilizando la herramienta de visualización power bi hola soy franco aldivia especialista en supply chain management con más de 10 años de experiencia en áreas de gestión logística y planeamiento comercial en empresas como samsung replay hace pharma entre otras en el curso de capes logísticos con power bi primero aprenderás a planificar y diseñar efectivamente los indicadores clave en todos los procesos de la cadena logística identificaremos los KPIs más relevantes para la gestión de compras inventario y almacenamiento en relación al abastecimiento nivel de servicio stock rotación de productos picking entre otros puntos posteriormente vamos a examinar indicadores para identificar mejoras en los procesos de distribución y transporte en tiempos costos rentabilidad y efectividad de entregas finalmente aprenderás a tomar decisiones en base a un enfoque data driving en el sector logístico también accederás a beneficios exclusivos como acceso a nuestro nuevo campo virtual donde encontrarás tus materiales académicos clases grabadas certificados y más un foro de consultas con la comunidad de doble en discord y cursos online complementarios con acceso ilimitado en cada sesión aplicaremos casos empresariales actuales talleres prácticos y el desarrollo de tu propio proyecto integrador donde elaboraremos un cuadro integral de indicadores logísticos para identificar oportunidades de mejora que serán integrados en un reporte automatizado con Power BI y bajo el enfoque data driving al finalizar el curso obtendrás tu certificado avalado por microsoft partner network aprende a gestionar de forma efectiva los KPIs logísticos con Power BI solo aquí MWE Educación Ejecutiva te espero en el curso